Bueno, ahora es momento de hablar de la Copa América y es que Argentina termina por vencer dos goles a uno a su similar de Chile y con esto se lleva a ese tercer lugar, que en ocasiones pues no es nada agradable para los equipos, ponerse la medalla, evidentemente el tercer puesto, pero es algo bueno para la selección de Argentina. Señor Candiani, ¿cree que el proceso o la buena generación que tuvo Chile, donde consiguieron cosas muy buenas, sobre todo en este torneo como es la Copa América, ya terminó? A mí me parece que ya viene en el ocaso, si tardará mejor un par de años más, pero ya no como para campeonar en la Copa América. Me parece que la demostración que hizo Perú ante esta escuadra de Chile, pues le demostró que ya está saliéndose de los parámetros de esa calidad que mantuvo durante los torreos de Copa América anteriores. En el caso de Argentina me parece que reconfirma que no ha estado con Messi, con la batuta para ser campeón. Bueno, pues en tercer lugar, a llevarse el cuarto al tercero, bueno, pues para ellos no es lo máximo, pero de alguna manera llevan medalla de tercer lugar y Messi no termina por caerle bien a la selección nacional, en el sentido de campeonar, en el sentido de levantar títulos, porque los ha llevado a las finales y los ha llevado a, creo que la única medalla que ha levantado a sus Juegos Olímpicos, ¿no? Y de ahí fuera, pues no sé. Pues sí, y también hay que decir que Lionel Messi en este partido fue expulsado por segunda ocasión en su carrera, ¿no? También ahí ya calentando los ánimos y pues en ocasiones sabemos que pierde los estribos, que han sido muy pocas veces, Daniel, hay que destacar eso, pero pues sí, evidentemente, Argentina también este tercer lugar no sé qué tanto el apoyo para el técnico, porque todos o todos indica que ya no tiene que seguir, evidentemente, que se tiene que ir y no sé, porque digo, lo festejó con mucha fusividad, que tanto sea este tercer lugar para beneficio de ellos, ¿no? Sí, fue un partido desde un principio pues muy, digamos, no muy limpio, hubo llegadas, inclusive esos encaramientos de jugadores, pues siempre se habla de esta rivalidad entre estas dos selecciones, de las más grandes hablando de esta confederación y lo de Messi, pues yo quiero agregar que ya serán sus últimas competiciones internacionales, es un jugador de cerca de los 30 años, 30 y tantos y ya vendrá a menos con la selección nacional, yo creo que termina pesándole pues siempre el acoso de los medios por parte de los aficionados también, que si el dorsal 10, que si la capitanía, que si no es lo mismo que cuando juega con el Barcelona y demás, yo creo que ya son los últimos tornos de Lionel Messi y si lo mencionas por parte del director técnico, así pasa en muchísimas empresas, persona que ya no funciona, que no da resultados, pues se tiene que dársele las gracias y también esta selección de Argentina pues le queda como premio de consolación, aunque estamos hablando también ya de figuras a nivel internacional, algo tendrán que platicar también esta selección de Chile, que ya está terminando esta generación dorada, como lo mencionas. Sí, o sea, pero digo, sí un premio de consolación que para ellos, por las figuras que mencionas, pues claro que no, creo que termina por quedarles chiquito, ¿no? Ellos tenían que estar disputando la final contra Brasil, eso es la realidad, o es como el camino que quizás se tenía que plantear para que Argentina y Brasil estuvieran disputando la final de la Copa América, no se logró y ese tercer lugar a mí me sabe pues muy malo por las figuras que tiene la Luis Celeste, ¿no? Por supuesto, y les han dado con todo en la Argentina, creo que son los primeros rivales de la selección argentina, sus propios periodistas, sus propios medios y su propia gente. Casi no pasa, eso tampoco pasa en México, señor. Si en México pierde. Imagínense, pero bueno, hasta aquí este tema, continuamos con más. ¡Gracias!